no hay ninguna derecha, si tampoco te lo dejas, después detrás deslizamos a lo mejor, a tu ojo niña. Non, un ajo pa' arriba, a caer más leshazala. No, ni muñeña, bo cómo le vamos, voles me dios para que vaya a camisar acá, que va a tener que marcharla. ¡Taja de verme! ¡E4, mira, vos! ¡Talo, mira, no es el siguiente! ¡Es ese lúpido ya! ¡E取me! ¡Ey, mira, vos! ¡Ele, deja, ahí! ¡Bua! ¡Vean, a mí, co! ¡Para no te olvides! ¡Si, gracias, damos, ¿eh?! y acá yo me lo pamięo, no pero yo ya te voy un coxillo Y no lo hacemos, la mi gente, ya yo te voy a ayudar ¡Muchas gracias, aí! ¡A julio, a ti te voy el de Madrid, ¡ah! ¡Ah! Manantía, señoras que habla, escribida usted en la ayuncia de la escuela de la escuela y desde el día, voy a pasar por el mundo del mundo en qué Times Square Entonces, vaya con la leyenda Gracias por ver el video.